Porque ahora sale todo, se ventila todo, pero antes era como la consigna para el vasallo obedecer y callar. No sólo fue el que entregó los ferrocarriles, rescata a los bancos, rescata a Banamex, entre otros, y luego de que los rescata y se vende Banamex a Citigroup, se va a trabajar a Citigroup. Y el encargado del rescate, del FOAPROA, pasa a formar parte de Citigroup, pero esto lo hace también Calderón, que se va de consejero de Odebrecht, no Iberdrola, él llega a ser director de Energía, gobierno de Fox, luego presidente, Iberdrola se apodera de todo el mercado eléctrico, sobre todo lo que tiene que ver con el abasto a mayoristas, se apoderan. Yo les puedo decir, la Comisión Federal de Electricidad no tiene clientes en el sector empresarial.